Yo solo quiso estar contigo En algún lugar bajo el sol O bajo el alma Pero contigo En algún lugar bajo la luz del sol Pero contigo Es mi delirio Mi delirio Solo contigo Solo contigo En algún lugar bajo la luz del sol Es mi delirio Es mi delirio Contigo Estar contigo Solo contigo En algún lugar bajo la luz del sol En algún lugar bajo la luz del sol Es mi delirio 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 Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Es mi delirio Es mi delirio Solo contigo Estar contigo Solo contigo Estar contigo Estar contigo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.